El agua resbala en los cristianos 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 En la barra de Esteban Diciendo cosas pero sin hablar Hoy acabo lo que soñé Y despertaré al amanecer En la barra de Esteban Diciendo cosas pero sin hablar Hoy acabo lo que soñé Y despertaré al amanecer En la barra de Esteban Diciendo cosas pero sin hablar Diciendo cosas pero sin hablar Diciendo cosas pero sin hablar